Cuando comentábamos que considerábamos un poco alto el presupuesto de 1 billón 137 mil millones de pesos, indicábamos que no se vislumbraba como una recuperación tan dinámica de la economía como para tú pensar que se podía incrementar tanto el presupuesto porque esto implicaría un incremento significativo del déficit fiscal lo que contribuiría a obligatoriamente ir a colocar más bonos soberanos lo que podía implicar un incremento elevado, rápido de la deuda externa respecto al PIB. Recordábamos que ya hay economistas que dicen que ya supera el 60% con la colocación de los 3.800 millones de dólares y una colocación similar podría colocarla por los alrededores del 65% del PIB. Sin embargo, en el día de hoy sale una información del Banco Central en la cual dice que se registra una mejoría de la actividad económica en el mes de agosto. No sé si fue ese informe que recibió el equipo económico del gobierno que le motivó a tener una actitud optimista respecto al año 2021. Pero a mí aún así, a pesar de que se está registrando una mejoría, no me parece que sea lo suficientemente, digamos, agresiva, rápida, esa mejoría de la economía, tomando en condición la realidad actual nacional e internacional de la economía como para pretender que para el 2021 el gobierno logrará tener unos ingresos que superen los 900 mil millones de pesos como está presupuestado. y mucho más porque todavía no se ha hecho ninguna reforma que me diga a mí, bueno, con esta reforma que se hizo, se mejoraron las posibilidades de mitigar la evasión y la ilusión de impuestos. Así que yo todavía, a pesar de esta buena información que da el Banco Central, sigo pensando que el presupuesto está sobrevaluado.